Pa' estarte claro me parece un poco ilógico Estar en mundos separados y quiero un disco que estés así Pensando en mí Tú me entiendes, bebé La vida se está acabando, date un chance Tu piel necesitará también de mi piel No renuncies al deseo que tienes, bebé Tú me quieres también Dime si tú estás sintiendo por mí Lo que yo siento por ti No tengas miedo en sedir Te dime si tú estás sintiendo por mí Lo que yo siento por ti No tengas miedo en sedir Más que te suelte Si tu cura ya no te esperes que ya no inventes Siempre trato de hacerme el fuerte Pero en el cura no sabes lo que se siente Y ahora estamos en el VIP Todo está muy caro ya cambio to' aquí Las botellas sobran y no está aquí No llame a esta amiga y pregunte por ti Pa' saber de ti Somos un polvo difícil de olvidar Soy el cansante de toda tu medida Mami, ¿cuándo tú le piensas decir? Que tú sigas con él, pero no te hace bien Tú me tienes psicosea, me tienes pendejado Ese culo te lo juro cuando lo veo del lado No hiciste pa' mí, eso estaba firmado Y tu corazón siempre me estuvo esperando Uy, yeah, bebé, que estoy pa' ti Mami, yo sé, quieres venirte La comida y en mi puerta es partirte En corto repite, yeah Uy, yeah, bebé, que estoy pa' ti Mami, yo sé, quieres venirte La comida y en mi puerta es partirte En corto repite, yeah Dime si tú estás sintiendo por mí Lo que yo siento por ti No tengas miedo a seguir Dime si tú estás sintiendo por mí Lo que yo siento por ti No tengas miedo a seguir Cuando salí a la calle fue que te descubrí Andabas caminando en las vallas de Madrid Dime cómo le hago para ya no sentir Que no eres mía y yo muero por ti Si tú me vas a extrañar O te tengo que olvidar ¿A quién tengo que llamar? Baby, para matar las ganas Si te tengo que extrañar Para poderte olvidar ¿A quién tengo que llamar? Baby, para matar las ganas Pa' serte claro, me parece un poco ilógico Estar en mundos separados Es que el único que estés así Pensando en mí ¿A quién tengo que llamar? 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 ¿A quién tengo que llen de la calle? Gracias.